Ahora vamos a ver la degradación de las purinas. Entonces recordemos cuáles son las purinas. Las purinas tenemos adenina y guanina, pero recordemos que nunca tenemos las purinas, o bueno, a menos que ya se estén degradando, pero nunca tenemos las purinas así sueltas en el citoplasma. Siempre las tenemos en forma de nucleótidos. Entonces la forma de nucleótidos vamos a tener al ATP, ATP y GTP, GTP. Entonces aquí tenemos en forma de nucleótidos, que recordemos nucleótidos es base más azúcar más un fosfato. Ahora los vamos a degradar y ahora sí vamos a tener las purinas o ya la base, pero ya cuando se está degradando. Entonces de, bueno, primero voy a empezar con GTP que es la más fácil. De GTP vamos a pasar a GMP. De ATP pasamos a AMP. Luego de GMP vamos a pasar a, esto es guanocin monofosfato, entonces vamos a pasar a guanocina. Y de AMP vamos a pasar a adenosina. Entonces aquí recordemos bases, las bases son adenina, adenina y guanina. Ahora ya cuando tenemos en forma de nucleócido, nucleócido, esto es base, base más azúcar. Entonces aquí ya no es adenina. Aquí ya cuando tenemos la base adenina con la ribosa se llama adenosina. Y la guarina con la ribosa ahora se llama guanocina. Entonces aquí lo que pasó, pasamos de GMP a guanocina. Entonces aquí liberamos, se libera la ribosa. Se le quita la ribosa. Aquí de, se le quitan, no, la ribosa no, se le quita el fosfato. Se le quitan los fosfatos. Aquí igual, se le quitan los fosfatos. Recordemos que nucleócido es azúcar más, bueno, base más azúcar más fosfato. Nucleócido es base más azúcar. Entonces pasamos de un nucleócido a un nucleócido. A un nucleócido. Aquí pues le quitamos los fosfatos. Y entonces esta enzima se va a llamar 5' nucleócido. Entonces esto es lo que pasa de GMP a guanocina o de MP a adenosina. Ahora de guanocina vamos a pasar a guanina. Guanina. Entonces aquí le estamos quitando el azúcar. Aquí el nucleócido que hace más azúcar era guanocina. Al quitarle el azúcar tenemos guanina. Entonces guanina. Y ahorita vemos la adenosina. Esta enzima se va a llamar, sí, esta se llama 5' nucleotiaza. Esta se va a llamar 5' nucleotiaza. Nucleotiaza. Ahora para la adenosina aquí tenemos un paso intermedio. Para la adenosina antes vamos a pasar a inosina. Inosina recordemos es un nucleócido. Inosina es un nucleócido. Cuya base es la hipogantina. De hecho en los dos anteriores estuve diciendo jantina, que la base es la jantina, no la base es hipogantina. Entonces tenemos, aquí está la rebosa. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos, bueno, aquí eran fosfatos. Aquí ya se quitaron los fosfatos. Ya tenemos adenosina. Aquí está la base de adenosina. Y su grupo amino. Aquí está la adenosina. Ahora, aquí en adenosina otra vez nada más tenemos la rebosa y tenemos la base. Ya no tenemos fosfato, entonces ya es un nucleócido. Por eso es adenosina. Ahora, para pasar a la inosina, le vamos a quitar el grupo amino. Le quitamos el grupo amino y esto nos hace inosina. Inosina es un nucleócido cuya base, bueno, esta es la rebosa, cuya base, esta base, ahora se llama hipogantina. Hipogantina. Entonces aquí tenemos un nucleócido cuya base no se parece al nombre del nucleócido. Por ejemplo, para el nucleócido de adenosina, su base es adenina. Pero aquí para el nucleócido de adenosina, su base es hipogantina. Pero bueno, entonces de adenosina pasamos al nucleócido inosina, cuya base es la hipogantina. Y esto es por medio de la adenosina de aminasa. Adenosina. Adenosina de aminasa. Y ahora sí, de inosina pasamos a hipogantina. Entonces aquí igual le quitamos la rebosa. Aquí lo que hicimos fue liberar la rebosa. Aquí se libera la rebosa. Y esta encima pues es esta misma. Cinco nucleosidas. Estamos pasando de un nucleócido, que es la rebosa con la hipogantina, a la base que nada más es la hipogantina. Entonces aquí ya vamos iguales. Y luego de guanina, bueno, de hipogantina. Hipogantina vamos a pasar a... A cantina. Pasamos a cantina por la enzima cantina oxiasta. Hacina oxiasta. Y aquí de guanina vamos a pasar a cantina por la guanina de aminasa. Entonces aquí igual a la guanina le vamos a quitar un grupo amino. Recordemos que el grupo amino de la guanina estaba aquí en la posición, digamos, de las 7 de la noche o de las 7 de la mañana. Entonces de guanina pasamos a cantina por la guanina de aminasa. Y ahora sí de gentina, ya las dos terminan en gentina. De gentina vamos a pasar a ácido úrico por esta misma enzima, la gentina oxiasta. Entonces esta es la degradación de las purinas. Vamos a tener de los nucleótidos, pasamos a nucleótidos y de nucleótidos a bases, y de bases terminan en ácido úrico. Entonces siempre que digamos degradación de las purinas, termine esto, termine en ácido úrico. Por eso si un paciente tiene mucha degradación de purinas, le puede dar la gota porque la gota es la acumulación de ácido úrico. Pero bueno, esto está más adelante en otras secciones como la sección de músculo esquelético en donde hablo de la gota.